¿Qué es el álbum de Vives? Los patrones rítmicos de nuestra música que siempre nos inspiraron que nos hicieron hacer canciones nuevas. Este álbum mantiene la energía de nuestros discos de siempre. Nuestra misma razón de ser en la música seguimos explorando con nuestros ritmos. Por supuesto este está conectado también con las nuevas generaciones. Mostramos como nuestra música sin dejar de hacer lo que hacemos nos conectamos muy bien con los nuevos sonidos. Bueno, ya hemos mostrado parte de esa gran diversidad porque Pescaíto que es nuestra champeta en el álbum también ya se conoce. Y le hicimos unas huascas del altiplano con el orgullo de mi patria. Es un disco que me ha permitido volver a buscar diferentes aires de lo que hacemos. Me recuerda a mis primeros discos. Y también es un álbum que me ha dado la oportunidad de trabajar un romanticismo muy sensual en algunas canciones. Digamos, yo lo podría llamar un romanticismo sexy. En algunas canciones, como las canciones donde tengo como gran invitada a Thalía, por ejemplo, que es... La Tierra Prometida. La Tierra Prometida. Es el... de lo que siempre he hablado en mis discos. Yo creo que es el mensaje que se repite en todos mis álbumes. Sí. Esta vez la llamé La Tierra Prometida. ¿De qué habla esta canción? Por eso siempre le pido a la vida que a la Tierra Prometida me lleve. Es un porro que es muy hermanado al vallenato. Que la gente siempre esté bien querida y si me lleva muy lejos, regrese. Me encanta, me encanta. Yo no de este porro te llamas. Me gusta el hip hop y el reggae y el reggaetón y el palenque. Se me pregunta, el vallenato, la cumbia, lo que le gusta a la gente. Me gusta el rock argentino y el sonido de Inglaterra. El blues, el son, el corrido y los porros de mi tierra. Y arranca un solo de porro. Es un disco que... yo creo que ese es el arte o esa es la música. Toca las cosas de la vida y un álbum, como vives, me da la oportunidad de mostrar algo de diferentes momentos, ¿no? De ver cómo han crecido nuestros hijos, ¿verdad? De ver cómo nos gusta y nos sigue gustando jugar. Y que a la gente siempre le guste jugar. Porque yo creo que el juego nos mantiene jóvenes, vivos, ¿no? Tenemos que llorar, tenemos que reír. Nos reímos mucho. Somos un pueblo que nos reímos mucho, ¿sí? Pero también hemos tenido que llorar mucho. Entonces, ahí es la música. La música te muestra todo. La música te muestra todo.